Yo soy beneficiaria del programa de Familias en Acción. Así como yo, habemos muchas personas de que no hemos podido retirar el suicidio de Familias en Acción y la ayuda que el señor presidente mandó porque tenemos las tarjetas bloqueadas. El banco nos manda que para Familias en Acción, de Familias en Acción, nos dice que el que tiene que solucionarnos ese problema es el banco agrario. El banco agrario se lava las manos con Familias en Acción y así los tiene. Todos tenemos necesidad y necesitamos sacar la ayuda que nos manda el gobierno para ahorita, para esta cuarentena que tenemos. No podemos salir a trabajar y no podemos retirar las ayudas que nos manda el gobierno porque el banco agrario no nos da solución. Dice que tenemos que llamar a unos teléfonos que nunca, nunca contestan. Estos son los teléfonos, nunca contestan a esos benditos teléfonos que da Familias en Acción. Desde que pagaron Familias en Acción, el banco agrario está dando estos números de teléfono que nunca contestan, nunca contestan. Entonces nosotros necesitamos que lo solucionen eso, banco agrario o Familias en Acción, pero que lo solucionen.